Oye, dime algo, ¿realmente crees estar segura? Así que al fin me has olvidado, crees estar segura de haberlo conseguido Cada momento vivido, tiempo que hemos invertido, los miedos que hemos perdido Y tú me arrojas al olvido, no lo creo, querida no puedes mentirme Podrás aparentar decir que has conseguido borrarme de tu vida, pero no de tu corazón Has sido parte de mi ser, te conozco a la perfección, quizá tus labios se vean seguros al decir Que ya no soy parte de ti, que sin mí puedes ser feliz, pero tú sabes más que nadie que no está siendo sincera Pues por un momento más sabes que harías lo que fuera Podrás borrar cada fotografía y aún es suficiente todavía para olvidarme, para olvidarme Podrás fingir al ya no sentir nada, eso no es lo que dice tu mirada No vas a negarme, tratas de engañarte Dime que a ti lograste olvidar el sabor de mis besos Dime que conseguiste borrar cada recuerdo Dime que no me extrañas más, que ya no te hago falta Hay algo que no puede mentir, y es tu mirada Solo una cosa más cariño Si ya me olvidaste, directamente a los ojos Intenta mirarme, y quiero que me digas Sabes que has dejado de amarme, sé que no podrás, pues no puedes engañarme Me olvidaste, la promesa de siempre juntos Hasta la palabra siempre tiene de límite un punto En caso ya no hay esperanza, en serio te voy a imaginar Que es el adiós definitivo, esto ha llegado a su final No te preocupes por mí, solo espero que no extrañes Mis abrazos, mis caricias, mis visitas cada tarde Ni cada tema que para ti yo escribía Ni aquella primera vez, mientras afuera llovía No olvides que ambos fuimos uno mismo Que más que por mí me preocupé por tu felicidad Que llegué a convertirme en tu poeta favorito Y que en mí creíste haber encontrado tu otra mitad Pero quizá fue en serio y esa fue la despedida Tal vez ya no me recuerdas Y es inútil lo que digo, tal vez tú ya me olvidaste Ya estoy fuera de tu vida Y si es así te felicito, yo aún no lo consigo Dime que a ti lograste olvidar El sabor de mis besos Dime que conseguiste borrar Cada recuerdo Dime que no me extrañas más Que ya no te hago falta Hay algo que no puede mentir Y es tu mirada Solo una cosa más cariño Si ya me olvidaste Directamente a los ojos Intenta mirarme Y quiero que me digas amor Que has dejado de amarme Sé que no podrás Pues no puedes engañarme Sinceramente Dudo que para ti sea tan fácil Lograr algo Que yo dudo tal vez poder lograr Dime que a ti lograste olvidar El sabor de mis besos Dime que conseguiste borrar Cada recuerdo Dime que no me extrañas más Que ya no te hago falta Hay algo que no puede mentir Y es tu mirada Solo una cosa más cariño Si ya me olvidaste Directamente a los ojos Intenta mirarme Y quiero que me digas amor Que has dejado de amarme Sé que no podrás Pues no puedes engañarme